Nueve, setenta y uno, cuarenta y uno, cincuenta, cero, siete. Ufro Radio, más cerca de ustedes. Todo el análisis deportivo, regional, nacional, e internacional, lo encuentras en un solo lugar. Ufro Deportes, por Ufro Radio, y Ufro Visión. Comienza el debate con un completo equipo de profesionales. Deportes de Muco ya se encuentra en Santiago para enfrentar mañana martes a las quince horas al cuadro de Magallanes en partido válido por la jornada número veintiséis del torneo del ascenso, partido que se juega en San Bernardo. No pudo, la rama femenina albiverde cayó el día sábado en horas de la mañana ante Coquín Munido por la semifinal vuelta del torneo del ascenso, cayó por tres a uno, dejando el global por cuatro goles a dos. Con esto, las albiverdes deberán disputar el torneo del ascenso el próximo año. En el parque estadio Germán Becker se realizó la corrida familiar impulsada por la sociedad chilena de cardiología filial Cautín y el departamento de deportes de Temuco, donde pudieron disfrutar de diferentes actividades. Ayer se cerró una nueva fecha del campeonato nacional, destacando este fin de semana con la victoria del Clásico Universitario de Católica sobre la Universidad Chile 3 a 0 en el retorno de los partidos y de la gente al Estadio Nacional. Colo Colo cayó en el último minuto ante Unión La Calera y Unión Española. Perdió tres a dos ante Audo Exeteriano. Chilenos por el mundo, anotaron a Arturo Vidal y Alexis Sánchez por duplicado, tercera B, perdió en Filmagüe 3 a 0 ante Naval y se complica con el descenso. Tenis acaba de ganar Alejandro Tavilo en primera ronda del US Open y mucho más en una nueva edición de UFRO Deportes que ya comienza. UFRO Deportes por UFRO Radio y UFRO Visión. ¿Cómo están? Buenas tardes, somos UFRO Deportes, ya estamos en vivo, son las 14 con, 14 con 07 hoy día con uno, creo que el primer día derechamente primaveral que hemos tenido, por lo menos a esta hora, ¿no? En la mañana ha sido bastante frío, pero hasta ahora sin embargo ya está soleado, una temperatura muy agradable, estamos en los 17 grados, así que ya calorcito el día de hoy, lo mismo se espera para los próximos días donde no hay amenaza de lluvia, por lo menos por todo el resto de la semana, eso también incluye el día domingo, el histórico día domingo, donde tenemos, ¿son elecciones? Plebiscito, plebiscito, es plebiscito, así que para el día domingo, ¿veo bien acá? No, no hay amenaza de lluvia, lo cual es una buena información. La próxima semana vamos en la lluvia, pero no esta semana. ¿Cómo están? Buenas tardes. Nosotros acá a Portas, ¿no? Expectantes, con el partido de Porto Estemuco que se va a jugar el día de mañana, frente a Magallanes a las 3 de la tarde en el estadio de San Bernardo, donde Magallanes se ha hecho fuerte y vamos a ver si es que el día de mañana no está tan sólido y puede resignar puntos frente a Deporto Estemuco o si es que Deporto Estemuco le puede robar puntos. Pero antes de eso, vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra hoy en la tarde, porque a las 18 horas, Arturo Fernández Vial enfrenta a Santiago Morni. Si Fernández Vial derrota a Santiago Morni, hoy Temuco queda a dos puntos del descenso, a dos puntos del descenso. Hoy a las 6, Vial con el Morni, a las 8 y media, Rangers con Barnechea y también a las 8 y media, Copiapó con Recoleta. También allí pendientes, vamos a estar de la suerte del equipo recoletano. Mañana a las 3, Magallanes con Temuco. Mañana a las 6, San Felipe con la Universidad de Concepción. Mañana a las 8 y media, Melipilla con San Luis y Cobreloa con Iquique. La fecha número 26 del Campeonato de Ascenso está libre. El equipo de Santa Cruz, habíamos dicho el viernes, ¿para qué íbamos a repasar la fecha, a revisar la fecha del Campeonato de Ascenso? Si el grueso de los partidos se jugaban entre lunes y martes, llegó el momento de la verdad. Señora Hermosilla, ¿cómo le va? Uno empieza ya a sudar frío cuando entran esta etapa del año y los resultados te tienen en esta posición. Dependiendo de lo que pueda ocurrir a las 6 de la tarde, vamos a estar en el programa probablemente cuando termine, no vamos a poder ver todo el partido. Yo les informo. Sí, en el prime, sobre cómo le va a ir a Fernández Vial con Santiago Mourning. Si gana Vial, como tú le decías, queda dos puntos de descenso. O sea, es una situación mucho más delicada. Dependiendo también de otros resultados de otros equipos, lo que pasa con Recoleta, por ejemplo, que juega contra Rangers en Talca. O sea, se complica un poco el panorama entendiendo que todavía, y eso es lo positivo, Temuco sigue dependiendo de sí mismo, pero tiene un partido muy difícil el día de mañana contra Magallanes. El equipo de Nicolás Núñez viene de perder tres partidos consecutivos, pero es una opción que no esté invicto de local en San Bernardo. Perdió local contra Wonders, pero en Rancagua. En San Bernardo, todos los partidos que ha jugado no ha perdido ninguno. Da muestra de garantía suficiente en ese reducto, a lo menos Magallanes, y habrá que observar mañana de qué manera se recompone Magallanes de estas tres derrotas, pero también observar qué va a ser mañana Deportes de Muco. Aún no hay en lista de citados. ¿Cómo has percibido el ambiente de los hinchas de Deportes de Muco? Hay preocupación, una mirada pesimista, hay alguien que pueda estar optimista de lo que va a ocurrir mañana. A mí, yo por lo menos con la gente que he conversado me han dicho, mañana vamos a perder. Y yo trato de mantener, primero la calma, la mesura, y además de mantener la calma y la mesura, trato de pensar que se le pueden sacar puntos a Magallanes pensando que ha mostrado falencias, flaquezas las últimas semanas. Flaquezas y fortalezas, pero fortalezas también. Me parece que no era alcanzado para empatar los partidos, pero ha mostrado la capacidad. El primer semestre no mostraba flaquezas. Digamos que igual las serían todas. Bueno, pero para que les salieran todas había que buscarlas. Había que conseguirlas. Pero, por ejemplo, con Wanders, que se jugó en Rancagua en la primera rueda. No les salió ni una. El balón que le sacan de la línea de Jiménez era gol en la primera rueda. El penal del Chester Cortés era gol. Entonces, cuando ya se va provocando esa sucesión de situaciones... No, pero, por ejemplo, el partido que jugaron en Rancagua, donde tuvieron como cuatro palos, un penal perdido... Dominaron. Y no pudieron. No les salieron. Pero ahora, además, han mostrado, me parece, que menor estado físico, Pancho. Han decaído en algunos minutos. Igual, digamos, que el último partido con Barney está en esa cancha... Bueno, bueno, pero... Es compleja. Pero perdieron, sí, perdieron. El tema es qué es lo que van a mostrar ellos mañana. A mí ya, desde... Te lo digo, antes del partido. O sea, la presencia de Jormán Zapata ya me genera preocupación. Pero por Jormán Zapata, ¿por qué lo tiene que marcar? Por las dos. Bueno, se lo dijimos al lateral de Temuco el primer semestre y dijo que a él no le importaba el rival. Jormán Zapata se diga por la figura del partido. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar mañana? La verdad es que estamos en una situación... De riesgo. No, no, de muchos riesgos. O sea, ¿viste ayer lo de la Universidad de Chile? ¿Anda ayer? Sí, no, pero yo ayer vi el video, lo voy a citar, lo subió pelotazo, Jorge Gómez, un video de un hincha de la U, donde hablaba muy, muy, muy de corazón, un par de garabatitos por ahí, pero muy piola, y hablaba muy de corazón diciendo, planteando cómo este grupo económico que compró la Universidad de Chile, al igual que muchos otros clubes, lo que planteaba el hincha, ¿no? Les han robado los clubes. La Universidad de Chile está a portas del descenso. Está a un punto. De nuevo, la Universidad de Chile, ¿cuántos años? Ya viene mal la U. De 2019. El 2020 no le fue tan mal. Pero cuatro años malos. O sea, 2019, 2021 y ahora 2022. Cuatro años malos. Tú no viviste el descenso de la U. Yo sí lo viví, el 88. Yo me acuerdo perfectamente, porque el otro equipo que estaba luchando ahí por no descender en la Unión, que se salvó en la última fecha... Ganando la Católica. En un muy extraño triunfo, ganando la Católica en San Carlos de Apoquinto. Figura en ese partido fue el polaco Matosic. Hoy día ya perdió en el tiempo. Y la U bajó. La U bajó el 88. Y yo me acuerdo claramente de eso. Y en esa época era algo impensable. Y ahora, año tras año, tras año, que estén de nuevo en la misma situación. Y tú dices, bueno, y Temuco está a portas de. A portas de. Entonces, yo me imagino, ¿no? Me imagino que la calma y la mesura de Fabiana Vendaño, ojalá que se la pueda proyectar a los jugadores. Ojalá que pueda aparecer la experiencia de Sebastián López, de Alan Alegre. No sé cómo va a jugar al medio. O sea, se ha morado y creo que es fijo. La duda puede quedar los otros dos. Estará en condiciones Sebastián Díaz. ¿Habrá viajado? ¿Jugará Camacho o Bustamante? Alguno de los dos. O a lo mejor juega ninguno y juega, qué sé yo. Lara y... Y Díaz. La experiencia de Escobar. Que Reiner Castro vuelva a ser el Reiner Castro. Y que Jimmy Cisterna también pueda concretar su... Fosforescencia. Esa cosa explosiva que tiene Cisterna. Pero que la pueda llevar después a una cuestión más práctica, que es asistencias o goles. Entonces, ojalá que podamos tener realmente un partido donde se saque... Yo te lo digo ahora. El empate, pero te lo firmo de inmediato. De inmediato con Magallanes. Sé que va a estar en el último bloque Juan Pedro. Pero ya nos anticipa información. Te lo informo de inmediato el empate. ¿Quieres sorprenderte? Conte Moco, lamentablemente, siempre me sorprendo. Mañana jugaré... Me adelanto porque lo coloca solamente Juan Pedro. Zamorano, el Chori Domínguez y Bayron Bustamante. En el medio campo. Harto y quite, ¿no? Harto y quite. Y allí hay una cuestión que es bastante clara para poder neutralizar a César Cortés. Tamonear a Cortés y a Aranqui. A los dos. A los dos. Tenemos mensajes de ustedes, como siempre, a nuestro WhatsApp, el más 569-7141-5007. Más 569-7141-5007. Y nos dicen, poniendo los pies en la tierra y con la mente fría vamos a perder igual no más. Ojalá que no, amigo. Ojalá que no, en serio. Por acá, ¿qué es lo que más nos dicen? Mira, en Santiago se cruzaron con el bus de Deportes Temuco, en la zona oriente de la capital. ¿Más mensajes por acá? Sí, gracias. Nos dicen, ¿qué es lo que dijo Fabiana Bendaño? Lo vamos a pasar a escuchar de inmediato. A Fabiana Bendaño, el director técnico de Deportes Temuco, que habló en la previa del viaje a Santiago, señor Hermosella. Pasemos a escuchar a Fabiana Bendaño, el técnico de Deportes Temuco, que habló el día viernes con los medios. Pasado las dos de la tarde no pudimos conversar con él también por lo mismo, porque teníamos que estar acá en el UFRO Deportes de las dos de la tarde. Fabiana Bendaño señala que no era un resultado que esperaban la última caída frente al cuadro de Rangers. Bueno, las sensaciones son normales después de una derrota, más en este caso estando de local. Hicimos trabajos diferenciados, un grupo trabajó con los preparadores físicos, más que nada por un tema regenerativo, y el resto del plantel hicimos una buena práctica de fútbol con la Sub-21. Pero las sensaciones, obviamente, incómodas, más que nada por los resultados. Conversamos todo el cuerpo técnico con el plantel, analizando el partido, vimos la división del partido, analizando la debilidad y fortaleza. Obviamente, no era un resultado que nosotros esperábamos. Y lo dije, creo que, post-partido, que tampoco esperábamos a lo mejor un rendimiento tan desajustado el primer tiempo, a diferencia del segundo. Pero bueno, son cosas las que tenemos que trabajar, son cosas las que tenemos que revisar, son cosas que nos tenemos que ocupar de esas cosas, así que esperamos tener una excelente semana. Esperaba tener una excelente semana porque trabajó también el día sábado, también el día domingo, viajó ayer en horas de la noche, Deportes del Mundo, la capital del país. ¿Se refiere el director técnico sobre la idea de juego que tiene del plantel? Esto es igual que cualquier empresa o cualquier lugar de trabajo, con matices distintos, obviamente. Si el contexto o la gente que está en un lugar funcionando tiene cierto aprendizaje de una idea de juego y el entrenador lo plantea, la persona que llega de forma clara, lo más seguro es que a corto plazo la idea de juego va a estar, producto de que ya el equipo tiene ya conceptos instalados. No sé si me explico. Pasa en cualquier lugar, en cualquier lugar, si alguna empresa funciona relativamente bien y por X motivo cambian al dueño, a sostener lo que sea, pero si el grupo de personas trabaja y funciona bien y viene alguna persona con lineamientos nuevos, lo más seguro es que esa idea de trabajo se instale en un corto plazo. Hablamos corto plazo que pueden ser dos, tres semanas, un mes. Eso depende. Ante Cobreloft, una victoria, recordemos hace unos meses atrás cuando le tocó tomar de manera interina al equipo, ganó 2 a 0, después contra Santiago Wanders cayó 3 a 0. Explica la situación metodológica, ahí sí, iba a decir metodológica, no, son metodológicas de esos partidos ante ambos elencos. Hacer cargo de los 20 días que he estado con el plantel. Esa semana que estuve con Cobreloft y estos 15 días que tengo con los muchachos. Te comento, lo que hice yo con Cobreloft es que hice muchos entrenamientos de estructura que se llaman para que la idea esté. Los muchachos ya venían con una idea, algo con el profe Cristian Arán. Según mi visión, yo ordené algunas cosas que yo creía que eran las correctas. Otro entrenador te puede decir que no. Y ese día, más o menos, el plan de juego, no sé si sería la perfección, pero sí, los muchachos hicieron un partido importante. Ese mismo plan de juego yo lo llevé con Santiago Mornin. Y si tú analizas el partido, el equipo jugó bastante aplicado, jugó bastante bien. Hizo mucho recorrido. Y claro, eso a qué lleva que a lo mejor que se ganó. Entonces, claro, con Wander tuvimos algunos matices en donde no tuvimos a lo mejor esa claridad, no tuvimos esa profundidad, teniendo presente que el fútbol no sabe de justicias, que nosotros no estábamos más cerca del empate que ellos del 2-0, pero después se terminó como se terminó. El tiempo premia por los resultados, por la tabla de ubicaciones y por las fechas que van quedando en Deportes del Muco. Y por ello, eso fue en daño espera que las ideas de juego estén prontamente instaladas. Y el partido con Rangers, claro, de los partidos que en este caso el equipo ha estado conmigo, yo creo que ese es donde menos se ha visto la idea y la forma de jugar. En eso sí puedo coincidir con mucha gente que pueda opinar lo mismo. Obviamente nosotros esperamos que lo antes posible esté la idea instalada, dependiendo del rival de turno, pero siempre va a ser más importante lo que hacemos nosotros. Los muchachos tienen que volver a tener un tono físico importante, porque el tono físico de alguna forma es el sostén de cualquier estructura táctica. Entonces tenemos que ir mejorando ciertos aspectos. Digo muy bien a los entrenamientos, no tengo nada que decir, al contrario, en gran parte de los días hacemos un feedback, les comento un poco lo que yo veo y la verdad que se someten mucho al trabajo, son buenos para entrenar. Y creo que con la convicción del trabajo y la confianza que nosotros le entregamos, vamos a sacar una tarea adelante. Una de las sensaciones que ha entregado Fabián Avendaño como técnico, dando el partido contra Santiago Mourning, contra Santiago Wonders, ahora el último contra Rangers, es la tranquilidad. Y por lo mismo el técnico de Deportes del Mugo dice que se toma la situación con mucha tranquilidad. Mira, personalmente yo lo convivo con mucha tranquilidad, teniendo en cuenta que cuando dice tranquilo no es que uno le dé lo mismo, al contrario. Aquí en el fútbol uno tiene que estar en estado de alerta 24-7, pensando en que el triunfo está a la vuelta a la esquina, pero a la vuelta a la esquina también está la derrota. Pero en palabras sencillas, la verdad que personalmente yo lo convivo normal, tranquilo, no pierdo la cabeza. Son sensaciones nuevas, obvio son sensaciones nuevas, porque es mi primera experiencia con un plantel profesional como entrenador. Pero la tranquilidad mía, más que nada, lo comenté también post partido. Tengo mucha convicción como persona, como ser humano, y tengo muchas convicciones y creo mucho en mi trabajo. Creo mucho en mi trabajo, en la rigurosidad, en cómo transmitir una idea, cómo transmitir ciertos conocimientos. Antes de presentar el último audio de Fabián Avendaño, me parece importante lo que él dice, las convicciones que puede llegar a tener un técnico. ¿Qué se ríe? No, nada, lo estoy escuchando usted. Ah, no, no, las convicciones que se puede llegar a tener, más allá de que se puedan dar resultados buenos o malos, el mantener una estructura de juego, el mantener una idea de juego que vaya siendo lineal, entendiendo que, a lo menos de los partidos que hemos podido perder por el Tremuco, el equipo ha mejorado, en comparación a lo que se dio con Jorge Ravena, o en comparación a lo que se dio con Cristian Arán. Así que... Era desastroso. Es que, era, o sea, sí, porque era una idea muy distinta. O sea, Arán pretendía jugar con un juego directo porque tenía dos centros delanteros potentes. Jorge Aravena trató de cambiar un poco la forma de juego, más a piso, pero el equipo no era profundo, no generaba ocasiones de gol. Y ahora con Febena Bendaño creo que el equipo ha estado un poco más estable, pero le falta precisamente lo último, bater al arco. Me parece que es lo que tiene que aplicar mucho mañana, porque aquí nos ganas defendiendo. O sea, si tú juegas a empatar, vamos por el que hay que perder. La fecha comenzó el día sábado con la igualdad a uno entre Portomón y Santiago Bónders, no vi el partido, ¿tú lo viste? Sí. Sí, gol de Gonzalo Villegas de cabeza al minuto 6. Y después gol de Matías a Milibia, a Milibia, perdón. Ah, por fin marcó un gol a Milibia, el argentino. Sí, un tiro libre, cruzado, en diagonal, cabeza, y gol. Expulsaron a Carlos Muñoz por una fea plancha contra Mauricio Viana. El tema es que Wonders con Ponce se las ha arreglado pero ha sacado puntos. Aquí tienen que sacar puntos. Entonces, mañana, yo te digo, mañana hay que sacar un punto. O sea, los equipos que sean complicados Mornin, que en los últimos 12 partidos han sacado 3 puntos. Mornin, Melipia, Fernández Vial y Temuco, creo que en estos momentos son los 4 que están más complicados. San Luis, Tezumaría, Recoleta, San Luis y eventualmente Barnechea pero por la tabla del promedio. Barnechea tiene que seguir sacando puntos. Ahora, en esa cancha, que el otro día realmente esa cancha es como jugar en cemento. El de Kioto. Sí. No la renovación. Bueno, como la de Puerto Montt, es lo mismo. No tiene pasto, pero no sé, me imagino que la cancha de Puerto Montt por lo menos puede tener algo más de humedad. Como jugar en Copiapó, ahí te sumo otra. Debe ser mucho peor. O en la Floría, antes, ¿te acuerdas? Cuando estaba la carpeta anterior, que era un desastre. Entonces, Barnechea ahí va a sacar puntos. Va a sacar puntos, se las arreglan ahí y sacan puntos. Entonces, por eso es que estamos, la verdad, a puertas de un partido muy trascendente mañana, frente al equipo de Magallanes. Yo de carcería a Iquique, también. No, no sé. Pero bueno, está bien. O sea, es que yo creo que pensábamos lo mismo a principio de temporada que Temuco no iba a estar donde está, que tenía a Baramas y estaba peleando abajo y ahí, Quique, yo sigo insistiendo que el gran problema en la elección fue el técnico. Trajeron un técnico que creo que no era el idóneo. Venía siete años sin dirigir. Ha sacado un par de puntos, está claro, pero no creo que la cantidad de puntos que esperaban para el plantel que armó. Mensajes de la gente. Nos dice por acá don Rodrigo Sepúlveda que jugar con Domínguez es con uno menos. Cansados con este Temuco de Salas y compañía. Cuando estemos en la segunda profesional estaremos apoyando como siempre. Pero no sé cómo lo hará Salas sin los dineros del canal del fútbol. Basta. Más mensajes por acá que nos escribe el señor Sandro Ponce Parada. Buenas tardes. El mediocampo debe ser con Zamorano, Díaz, Bustamante, Camacho y dos delanteros. Ni Domínguez ni Lara son para titulares. Mensajes de ustedes. Más por acá. Como dice el señor Hermosilla elijo creer que mañana sacamos puntos elijo creer que nos escribe por acá Víctor Campos. Más mensajes. A ver, ojalá que ganen mañana es mucho pedir. ¿Quién nos dice? Una persona que tiene banderitas de de Puerto Estemuco. Por acá el equipo viajó en bus a Santiago nos pregunta el señor don Alejandro con sombrero y gafas. ¿Es su apellido? No sé. Alejandro con sombrero. Alejandro con sombrero y gafas. Apellido compuesto. ¿El equipo viajó en bus a Santiago? Sí. Viajó en bus a Santiago. Más mensajes. Por acá. Recuerdo al loco Paez que Guillermo Paez en 1992 tomó un equipo desesperado y le dio orden. Jugó arropado y sacó muchos puntos. No puede ser lírico con el agua al cuello. Temuco debe batallar los partidos que nos escribe Don Patricio. El 92 la temporada comenzó con Cayetano Re fue un desastre y después se levantó muchísimo y en el 93 tuvo un año que fue glorioso. Que le hablaba a los árboles Cayetano Re contaba Fran Sarancilla le hablaba a un árbol. Formaba parte él era el técnico de Paraguay del 86 ¿Ah sí? Sí. Si no me equivoco era el técnico de Paraguay del 86 muy buen equipo paraguayo o era no estaba jugando en esa época pero Cayetano Re tenía una larga trayectoria pero ya lo hemos visto que hay técnicos que fueron jugadores destacadísimos y que después como técnico no es lo mismo no es lo mismo voy a buscar el dato si Cayetano Re estaba en el plantel del 86 o era el director técnico del equipo del Gato Fernández de de Barba Azul Rogelio Delgado Rogelio Delgado de Alfino Cañete de Romerito entre otros más el partido de Rangers se perdió por mala elección de jugadores especialmente la parte defensiva lo observé in situ nos dice acá a Adrián más mensajes a ver qué es lo que nos dicen por lo menos el hombre se tiene fe se refiere a Vendaño ojalá se lo traspase a nuestros jugadores y lo reflejen mañana saludos amigos buen programa desde Freire nos escribe Don Cristian más mensajes 1992 parte con Luis Santibáñez luego Cayetano Rey Cayetano con Y con Y y finalmente Guillermo Páez terminamos octavos quien nos escribía por acá el señor Don Hernán siempre al borde de la polémica más mensajes buenas tardes hay que colocar el bus al arco y un 442 y rezar para sacar un punto nos escribe Marco Castillo una dama también por acá a ver que es lo que nos dicen la esperanza es lo último que se pierde prefiero ser positiva y mañana se sumará mínimo un puntito vamos mi amado Temuco nos escribe Doña Nayadet gracias Nayadet también por escribirnos a esta hora cuando son las 14 con 30 somos Ufro Deportes estamos en vivo y en directo vamos y volvemos Aula Magna la ópera del mundo te esperan todos los domingos a las 15 y 21 horas en Aula Magna sé parte de ese recorrido junto al doctor Jaime Riquelme no faltes a este evento por Ufro Clásica nos escuchas a través de Con pequeños cambios en nuestra rutina es posible marcar una diferencia en el ahorro de agua a nivel nacional lava la fruta o la verdura utilizando una fuente utiliza dispositivos de ahorro para WC y ducha utiliza el detergente necesario en lavaplatos cuida el agua hoy mañana será tarde es una invitación de Ufro Radio de la Universidad de la Frontera este domingo a las 22 horas por Ufro Radio de la Universidad de la Frontera y en conjunto con Radio Beethoven de la Pontificia Universidad Católica de Chile presentamos el programa Chile Clásico producción y conducción José Oplustil domingo 22 horas por Ufro Radio en Ufro Radio la libertad de opinión y de expresión están dentro de los derechos humanos sin distinción alguna las radios de Chile como una de las instituciones más creíbles de nuestro país reitera el compromiso con la libertad de expresión y opinión así como con la pluralidad y multipropiedad de los medios de comunicación Archie siempre por el derecho de una opinión libre e informada para los chilenos Archie somos lo que Chile escuche Ufro Radio por la libertad de opinión y de expresión en Temuco 89.3 Angol 94.1 Concierto Nocturno 41.415007 Ahora cuando quieras estamos a tu servicio Whatsapp Ufro Radio más 56.9 71.415007 Ufro Radio más cerca de ustedes Nocturno Gracias Israel, nos llegaron varios mensajes, precisamente recordando a Cayetano Rey, que sí, yo, la memoria no me falló, fue el director técnico de Paraguay en 1986, y además acá nos agregan varios que fue Pichichi en España, precisamente, o específicamente en el equipo, en el Barcelona. Nada malo. O sea, atentamente, ¿no? Era un gran, gran jugador y después el equipo, a ver si tengo alguna formación de acá, o se la voy a pedir a nuestro productor, Alvarito Morales, Roberto Fernández, era el Gato Fernández, gran, gran portero. Del Paraguay del 86. Sí, del Paraguay del 86, Rogelio Delgado, Vladimir Esquetina, Buenaventura Ferreira, siempre los paraguayos con nombres muy propios de ellos, Julio César Romero, Roberto Cabañas, Adolfino Cañete, Alfredo Mendoza, delantero, que era muy bueno igual, con Virginio Cáceres, Jorge Huach, otro volante, un equipo que ahí tenía Cayetano Re. Pasaron seis años, imagínense lo que era Temuco. Pasaron seis años y llegó un técnico que había estado en un Mundial y llegó a dirigir a Temuco. Antes estuvo Luis Santibáñez, también mundialista. Y después estuvo Guillermo Páez, también mundialista. También mundialista, que fue el volante de contención en Alemania en 74, que jugaba junto con Carlos Reynoso y con Chamaco Valdés. En ese mediocampo, Guillermo Páez pegaba, pero era bravo en el mediocampo. ¿Alguien tenía que pegar? Uy, ese equipo que tenía tan buenos jugadores y que jugaba tan remal. Jugaba tan, tan, tan remal arriba con Caceli Ahumada y el Pollo Belli. O después entraba también Jorge Socias. Y atrás estaba Elías. Y Elías en su plenitud, siendo el mejor central para muchos del mundo. Y el equipo jugaba tan remal. Cosas que pasan en Chile nomás. Bueno, dejamos el fútbol un ratito y ya estamos de inmediato todos junto con nuestra compañera, nuestra periodista, Camila Flores. Camila, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están por allá? Todo bien, Camila. ¿Cómo estás tú en el estudio televisivo? Con hartas informaciones que vinculan algo tan trascendente, ¿no es cierto? El deporte, pero también el corazón. El trabajo cardiovascular, el mes del corazón. Y hubo también actividad deportiva. Con respecto a lo mismo, Camila, tú nos tienes todo el informe. Bueno, justo como ustedes lo adelantaban, ¿cierto? Este domingo 28 de agosto se llevó a cabo la corrida familiar por el mes del corazón. Esto se realizó en el Parque Estadio Germán Becker, donde participaron más de 350 personas. Esta actividad, esta iniciativa fue impulsada principalmente por la Sociedad Chilena de Cardiología filial Cautín y también por el Departamento de Deportes de la Municipalidad de Temuco, con la finalidad de concientizar a la población sobre la importancia que es la actividad física y también la salud cardíaca. En esta oportunidad, esta actividad comenzó a las 8 a.m., a las 8 de la mañana, se abrieron las inscripciones en el frontis del estadio, del estadio municipal, donde todo el público que quisiera podía acercarse e inscribirse. Y alrededor de las 9.30 comenzaron con todo lo que es el proceso del calentamiento para poder prevenir todo tipo de lesiones y para prepararse para la corrida. En esta oportunidad hubieron tres categorías. Estuvieron los 10K, los 5K y los 2,5K, pensado principalmente para que todas las personas que quisieran pudieran participar en la categoría en la cual se sintieran más cómodos. Bueno, también es importante señalar que no solamente fue una corrida, ya que hubo varias actividades, hubo baile entretenido también, y también actividades educativas e informativas, ya que se encontraban presentes varios especialistas enseñando información importante sobre cómo prevenir este tipo de enfermedades que afectan la salud cardíaca, sobre la importancia de la actividad física para prevenir esto, y compartiendo diverso conocimiento. También estaba un equipo de kinesiología de la UFRO enseñando sobre maniobras de RCP básico, así que estuvo bien concurrido por especialistas la actividad para que todo funcionara de la mejor manera. Pudimos hablar con una de las principales impulsoras de esta actividad, Sonia Saavedra, quien es cardióloga del Hospital Hernán Enríquez Aravena, y esto fue lo que nos mencionó. A nivel mundial, el mes de agosto es reconocido como el mes del corazón, con la única finalidad de poner en el tapete la forma de prevenir las enfermedades cardiovasculares. Posterior a la pandemia, que hemos visto con preocupación un aumento, no solo de los casos de enfermedad cardiovascular, sino también de la gravedad de la descompensación de nuestros pacientes crónicos. Hacemos un llamado a la comunidad al autocuidado, desarrollar actividades que permitan mejorar su condición física, a preocuparnos de nuestro corazón, que es esencial no solo como órgano, sino que nos va a permitir mantenernos funcionalmente en buenas condiciones. Bueno, importante entonces lo que señala Sonia, ella estaba muy contenta por cómo se había realizado esta actividad, ya que llegaron varias personas de todas las edades, hubo personas que fueron con sus mascotas, también con sus hijos, así que hubo mucho público de todas las edades en la actividad, y se realizó de muy buena forma. También quisiera destacar que esta no es la primera actividad que se realiza por el Mes del Corazón, ya que el Servicio de Araucanía Sur ha estado realizando varias actividades para concientizar a la población sobre la salud cardíaca, para que entiendan que es muy importante la actividad física para poder prevenir todo este tipo de enfermedades, ¿cierto? Bueno, han estado presentes tanto en el Hospital Regional de Temuco, también en el Hospital de Pitrufquén, en Padre de las Casas y en Nueva Imperial, enseñando todo este tipo de información tan relevante para nuestro conocimiento, ¿cierto? Y así que, bueno, nos sumamos al llamado de Sonia a cuidarnos, a hacer ejercicio, a hacer actividad física, a comer sano, para poder llevar una vida saludable y tener una mejor vida, una vejez, ¿cierto? Una mejor vejez. Muy bien, Camila, qué bueno que pudiste conversar con la cardióloga y también conocer todos los pormenores de esta actividad que cerró el Mes del Corazón, pero la verdad que debiera ser todo el año. O sea, que hay que cuidarse todo el año. El año del corazón, hermosilla, ¿no es cierto? Esto a propósito de los cuidados que debe tener uno y también la necesidad de hacer actividad física. Siempre importante. Siempre importante. Camila, mañana va a estar con Camila también en la transmisión del partido de Magallanes con Temuco y, por supuesto, también el próximo miércoles con un nuevo informe de otra actividad deportiva. Gracias, Camila. De nada, nos vemos. Francisco Hermosillo. Sí, partió el día mañana que será a las 3 de la tarde, recordemos un prodeporte desde las 2 y media con la previa, pero desde las 2 de la tarde con el programa, porque va a ser la primera media hora programa y después la otra media hora previa del partido. Deportes Mugo que tienen... Yo mañana no voy a estar con ustedes precisamente, voy a estar haciendo exámenes al corazón. Mire. Así es. No, pero ojalá que esté bien, eso es lo importante. No, si estamos bien, pero hay que hacer revisiones. Así que mañana vamos a estar con eso. Informaciones que nos llegan, mensajes a nuestro WhatsApp y nos dicen mañana hay que nos escriba acá, Oliver, Mañana hay que formar con López Alarco, 9 en la defensa y Jimmy Sisterna arriba solo. Bueno, y además nos informa que Paquetá, Lucas, Paquetá es nuevo refuerzo del West Ham United. Lucas Paquetá que estaba en el Olympique de Lyon, en Francia. Que no le va muy bien al West Ham, de hecho está en la parte baja. Sí, pero ayer ganó. Sí, ganó. Ayer el equipo de Londres, uno de los equipos de Londres, 9-0 le ganó el Liverpool al Bournemouth, ¿no? Sí, y de visita. Bueno, Lucas Paquetá, el West Ham United, si tienen alguna duda, la Premier se sigue reforzando. No sé si hay algún equipo, probablemente dentro de los equipos más pobres, no es cierto, más flojos en plantel, son el Bournemouth, el Brentford, y tengo dudas con el Brentford. Nottingham Forest, lo que pasa... No, ojo, Nottingham Forest. Si no, es una impresión importante. Sí, se está... Hay que tener en consideración también un elemento. La Premier League, a todo equipo que asciende, desde la Championship a la Premier League, les entrega un bono, un bono adicional a los montos que ya perciben. Se va a ver el ton del Blackburn Rovers al Everton, ¿o no? Aún no está... No está confirmado. Y el Blackburn Rovers, que seguro que se informó hoy día a la mañana, tiene como posible refuerzo a Bastián Yáñez, el puntero izquierdo de Unión Española, dos millones de dólares. Entonces, sería una potencial venta de Bastián Yáñez desde Unión a el Blackburn Rovers. Ojalá que se dé. Ya está Sierra Alta en el Watford, y también está Marcelino Núñez en el Norwich. ¿Hay alguno? Y Ben Brereton en... Y Ben Brereton, claro, que está en el Blackburn. Así que ojalá que se dé. Que se puedan ir en estos momentos a la mejor Liga de Mosa. Es tan bueno en estos momentos el campeonato del fútbol inglés que la segunda división del fútbol inglés, que es la Championship, está dentro de las 10 mejores del mundo. Pelea. Ahí está. Sí, ahí está. Bueno, más mensajes de ustedes. A ver qué es lo que nos dicen. Gracias. Nos envían acá la programación para la tarde. Y también nos dicen, necesitamos goles del Club de Deportes Temuco, de Reiner Castro, de Bayron, de Carlos Escobar, y también de Damián. Nos escribe Juan Agustín, alcalde. El último mensaje que alcanzo a leer antes de... No, tengo dos más. Antes de ir al corte, nos dicen que el Nottingham fichó a Renan Lodi. La de la izquierda. Sí. Del Atlético, que estuvo en el Atlético de Madrid. Ah, mira. Y acá, más informaciones de Cayetano Rey, el Pichichi de Barcelona. Y por aquí creo que nos enviaron... Aquí está. Una formación del Paraguay, del 86. No está ordenada. Es la foto. Juan Bautista Torales, Eufemio Cabral, Vladimiro Esquetina, César Zavala, Rogelio Delgado, y Roberto Fernández, el gato que era el arquero. Buenaventura Ferreira, Rolando Chilaver. Bueno. ¿Será pariente? Adolfino Cañete, Roberto Cabañas, y Julio César Romero. Lo mejor son los nombres. Yo tenía... No, eran grandes jugadores. No, no, no pongo en duda su capacidad como judulista, pero... Fernández, Fernández... Bueno, ahora, hace poco estuvo Cecilio Domínguez también. Sí, siempre han tenido... Vivencio Servín, que jugó acá en Chile. ¿Te acuerdas que cuando llegó a la U, precisamente, en los años malos de la U, creo que llegó en el 91, uno que era argentino, pero que tenía nombre como de paraguayo, Ariel Seferino Beltramo. ¿Te acuerdas? Era malo. No sé si metió alguno coles, pero llegó a la U en esa época. Bueno, ya, vamos al corte, ya estamos de regreso en esta jornada de UFRO. Arnaldo Espino, Ahí está. Ahí hay otro de la U. No sé, hay varios. Ya, vamos al corte. Aula Magna, la ópera del mundo. Te esperan todos los domingos a las 15 y 21 horas en Aula Magna. Sé parte de ese recorrido junto al doctor Jaime Riquelme. No faltes a este evento por UFRO Clásica. Nos escuchas a través de ufromedios.cl Con pequeños cambios en nuestra rutina, es posible marcar una diferencia en el ahorro de agua a nivel nacional. Lava la fruta o la verdura utilizando una fuente. Utiliza dispositivos de ahorro para WC y ducha. Utiliza el detergente necesario en lavaplatos. Cuida el agua hoy. Mañana será tarde. Es una invitación de UFRO Radio de la Universidad de la Frontera. Este domingo a las 22 horas por UFRO Radio de la Universidad de la Frontera y en conjunto con Radio Beethoven de la Pontificia Universidad Católica de Chile presentamos el programa Chile Clásico Producción y Conducción José Oplustil Domingo 22 horas por UFRO Radio En UFRO Radio la libertad de opinión y de expresión están dentro de los derechos humanos sin distinción alguna Las radios de Chile como una de las instituciones más creíbles de nuestro país reitera el compromiso con la libertad de expresión y opinión así como con la pluralidad y multipropiedad de los medios de comunicación Archie siempre por el derecho de una opinión libre e informada para los chilenos Archie somos lo que Chile escuche UFRO Radio por la libertad de opinión y de expresión en Temuco 89.3 Angol 94.1 Concierto Nocturno Siéntate Sírvete un té y ponte cómodo porque de lunes a viernes de 22 horas tenemos un espacio para ti en el cual puedas disfrutar de la bella música clásica Te esperamos en Concierto Nocturno por UFRO Clásica Nos escuchas a través de ufromedios.cl Cuando quieras participar WhatsApp UFRO Radio más 569 7141507 Ahora cuando quieras estamos a tu servicio WhatsApp UFRO Radio más 569 7141507 UFRO Radio más cerca de ustedes Gracias Israel Un paraguayo en Temuco Justo Fleitas en 2007 que lo echó Bombalé Duró un par de partidos era malísimo era malo Fatecha era paraguayo ¿no? Sí Fatecha era paraguayo Víctor Hugo Ávalo Víctor Hugo Ávalo que en paz descanse Cris Martínez Pero en los últimos a ver en este siglo en este siglo ¿no es cierto? ¿Paraguayo en Temuco? Sí Cris Cris Justo Fleitas y Víctor Hugo Ávalo ¿En qué año estuvo Justo Fleitas? En 2007 Sí, de hecho llegó tarde juega un par de partidos y venía con Bombalé Incomprobable De hecho tú lo buscas en Google El único registro que hay de él en Google es una nota que hizo el diario austral de la época que lo nombra nada más nada más de él o sea, no hay fotos no hay datos de él, nada Incomprobable es jugador Del 2007 claramente se me viene a la memoria así como rápido ¿no? El que jugaba de 9 que después estaba jugando volante central Paco Ibañi No, Paco Ibañi jugaba Patoneira con Elton Trocoso jugando como lateral prácticamente en algún minuto Marcelo Rolón Marcelo Rolón Ah, él era paraguayo ahí tiene otro paraguayo Luc Besala Ensobera Ensobera Central Sí Carlos Galleguillo por favor no los volvamos a repetir por favor no los volvamos a repetir Carlos Cobar en serio por favor si uno empieza a buscar esos cuadernos de esa época ahora está todo digitalizado pero si uno empieza a buscar esos años eran espantosos y después lo que vino después fue peor el 2008 se peleaba pero después el 2009 y el 2010 a mí harta gente me ha dicho bueno ¿y por qué el equipo que aquí baje en una de esas y después a lo mejor Marcelo Salas y compañía deciden vender yo honestamente no puedo no puedo aceptar eso más aún con lo difícil que es la segunda división ahora estábamos hablando precisamente con Pancho fuera de micrófono de cómo se metió Valdivia y que está peleándole palmo a palmo a San Marcos de Arica el ascenso se cayó un poquito General Velázquez donde estaba Brandon Obregón tiene un partido pendiente quedó en 28 Valdivia tiene 35 y San Marcos tiene 37 porque empató de hecho General Velázquez le estuvo ganando partió ganando San Marcos lo empata después General Velázquez y cada equipo quedó con uno menos pero ese fue el empate que le permitió precisamente con la victoria Valdivia 1-0 sobre Concepción cortar ventaja pero quedan tres partidos todavía hoy en la tarde hay fútbol de segunda división a las 6 juega Rodelindo con San Antonio Unido San Antonio que parece que el próximo año si van a tener el estadio parece que el próximo año ya va a estar listo así que se sumarían dos estadios más a la red nueva de estadios Melipilla y San Antonio así que ojalá que puedan estar ya volvamos con Deportes Temuco Israel ya estamos por supuesto Juan Pedro Peña ¿cómo le va? buenas tardes hola Fabiano hola Pancho espero que me escuchen bien ¿no? perfecto sí estamos bien qué bueno bueno ya algo anticipó en el primer bloque Pancho no sé si ustedes tuvieron posibilidad entiendo que no públicamente al menos Deportes Temuco no ha dado la nómina de jugadores que viajaron ayer por la noche vía terrestre rumbo a la capital de la república ¿no? no no hay información tampoco en las redes sociales ya mira lo que sabemos tres nombres que sorprenden que no están en esa nómina Pancho y Fabián a ver quiénes parece a ustedes Vicente Concha Matías Andrade y Martín Lara el tema es que claro que salgan pero ¿quiénes entran? yo creo que lo puede hacer más o menos impresionante en la medida que los que entren te puedan dar algo más entonces ahí me imagino que tiene el dato también Jota vamos muy bien ¿quiénes entran Pancho? y aquí completan ustedes el concepto Brian Viveros Sebastián Díaz y Claudio Villagra esos son los nuevos nombres que se unan a esos tres que quedaron fuera de situación para el partido de mañana por la tarde allá en la región metropolitana suma experiencia con Brian que entra por Vicente Concha por Matías Andrade perdona es injusto lo de Concha que haya pudiendo salir por ejemplo tú dices Alejandro Contreras con el rendimiento que tuvo sí sí me parece bien injusto pero bueno el técnico tendrá su mirada y él podrá determinar si es que está en lo correcto o en lo incorrecto que después lamentablemente eso para él para Vendaño se va a determinar con el resultado del partido sino que lo diga López el otro día con el partido de la U que todo el mundo le dijo que tiene que jugar con Osorio y que tiene que jugar con Asai pero no con Asai pero un costado sino con Asai y así le fue perdió 3-0 o ayer con César Bravo que todo el mundo le dijo que no puede jugar Ibañe y que no puede jugar Gárate perdió estaba perdiendo el primer tiempo 3-0 entonces vamos a ver qué es lo que pasa con Temuco J pero lo de Concha a mí me parece bastante injusto que haya salido incluso de la convocatoria el tema son los ingresos que me parece que son adecuados pero no sé si las salidas son las adecuadas ahora Brian Sinneros está bien Lara y Andrade que salgan es re injusto lo de Matilde Andrade igual es re injusto es que coloca un jugador que tiene más experiencia pero fue al sacrificio pero es que no lo ve la dinámica de un lateral lo ve la dinámica de un volante entonces necesita un jugador con más minutos con más experiencia como Sebastián Díaz y aquí al fin y al cabo todos estos partidos te lo sacan adelante los jugadores más experimentados porque ellos tienen la capacidad al menos de tener el peso de sacar una situación adversa Jota vamos contigo y ahí tendríamos que completar la nómina en términos de cuál sería sería la formación titular del cuadro de Deportes Temuco mañana frente al super líder Magallanes Sebastián López en portería David Tati Alejandro Contreras Alan Alegre y Jerko Águila en defensa perdona Jota ¿a quién dejaste como letral derecho? a David Tati ok que es el mismo que fue titular en el último partido no te lo digo Jota no solo por el último partido sino que te lo digo por el partido anterior con Magallanes que Zapata Jormann Zapata a Tati lo dejó pésimo lo dejó muy mal en aquel partido si es verdad es verdad Tati Contreras Alegre y Águila en el extremo de defensa medio terreno con y aquí sería sería ¿no? no sé si ustedes se recuerdan que alguna vez en esta temporada al menos Deportes Temuco haya jugado con aparentemente si aquí sí si así se concreta mañana con doble 6 esto es o doble 5 como dicen en Argentina Claudio Zamorano Sebastián Domínguez ahí estaría el doble 6 y en el enganche estaría Bayron Bustamante para dejar en ofensiva ahí no hay demasiada sorpresa así que ellos están en condiciones ¿no? me refiero a Jimmy Cisterna Carlos Escobar y Reiner Castro ya les escucho el concepto para esta eventual escena titular que se completaría la nómina de 18 con los ya dichos Viveros Ceba Díaz y Claudio Villagra agregará Ártar el portero suplente Alejandro Márquez Santiago Camacho y Damián Maximiliano ¿tú no sabes Jota si en algún momento se ha podido probar con la posibilidad de tener a Márquez como lateral derecho? no no lo he sabido lo que sí sabíamos Fabián pero eso ya es historia y historia añeja digamos ¿no? es que Cristian Arán sí sabía de utilizar a Alejandro Márquez en su paso por O'Higgins en algún momento en algún partido no constantemente pero sí en algún partido lo utilizó como lateral derecho Arán el ex técnico del cuadro de deportes Temuco pero en esta pasada y no quiere decir que no haya ocurrido pero no hemos sabido que haya practicado como lateral derecho efectivamente Alejandro Márquez lo que no opta es que no lo pueda por ejemplo ¿te gusta el equipo ¿no? con Zamorano y Domínguez al medio me parece que quiere precaver una situación que es evidente dos interiores como son Cortés y Arán que tienen mucha movilidad que tienen mucho gol ambos jugadores el punto pasa porque Cortés es un jugador que transita mucho del balón tiene mucho capacidad y Arán es mal lanzador entonces hay que ver de qué manera quién tomará a quién Zamorano me imagino que estará más cerca de Aránguiz y Domínguez más cerca de Cortés probablemente hay que ver también cómo estará Iván Vázquez que está para jugar mañana que probablemente sea el volante que cubra un poco más a a Bayron Bustamante pero uno lo entiende o sea por la situación que vive el equipo necesita rescatar puntos y dentro de las posibilidades es también anular el plan de juego del rival y es lo que pretende me parece hacer mañana Fabiana Vendaño el tema es que no sé si pueda lograrlo en los 90 minutos porque hay momentos en los cuales se te marca un jugador pierdes una marca hay un balón que pasa largo y que has pasado hay que ver los duelos en los uno contra uno que va a pasar por las bandas precisamente es que ahí está el problema su problema está con Zapata ahí está el problema entonces en ese duelo que es lo que hemos anticipado siempre desde el primer semestre ¿no? allí está el problema ¿te acuerdas cuando vino Portomón? ¿y qué dijimos? Cristofero Gea bueno Cristofero Gea hizo lo que quiso acá entonces allí tenemos un problema y no sé cómo se va a poder resolver ojalá a lo mejor me imagino que alguno de los volantes incluso también puede ayudar un poco más por esa zona no lo sé debería ser no lo sé o sea depende en qué sector se coloque uno por derecha y el otro por izquierda pero el que se coloque por derecha tiene que apoyar precisamente el doblaje atático y central por derecha debería ser Contreras Juan Pedro los últimos segundos contigo por favor lo que uno debiese pensar en esta pasada Fabián es no apuntarle y esa es una postura mía ¿no? que ustedes pueden compartir o no no apuntarle tanto que si Jormann Zapata pasa como pasó en el partido de la primera rueda no es solo y no debiese ser solo para mi criterio responsabilidad de Tati ¿no? sino que más bien un funcionamiento defensivo por ese sector porque los duelos en este sentido se dan por supuesto pero tiene que haber un circuito un trabajo colectivo que evite que un jugador tan trascendente como Jormann Zapata marque diferencia por aquí en el sector y eso siempre es el crimen Sí, pero tú sabes que cuando lo dejan instalado precisamente en esa zona se va a generar un duelo individual más allá de la pasada potencial del lateral por esa zona que no sé quién va a jugar mañana por esa zona ¿dónde? como lateral izquierdo lateral izquierdo en Magallanes es Felipe Espinoza va a Espinoza es que no debería o sea el único que tienen suspendido Marcelo Filla se debería jugar lleno a Lucema también ha jugado Iván Vázquez también ha jugado lateral lo cual también puede provocar un cambio pero lo ideal tendría que ir a Lucema Acevedo Piñero y Espinoza en defensa Entonces probablemente no tiene tanta proyección Espinoza Jota pero sí en el duelo individual de Zapata es difícil ojo no solo para Tati para cualquier lateral de la categoría este año ha sido un el Reiner Castro el año pasado un enfrentamiento muy complejo poder parar a Zapata en este momento Zapata forma parte de la oncena del año sin duda y debe estar dentro de los tres mejores del año sin duda Jota ahora sirvo último contigo y te aprovecho de preguntar ¿cómo están las cosas en Villarrica con Pilmawe? Están complicadas en el caso del técnico del equipo del técnico Milton Flores nuestro conocido Milton Flores perdió 3 a 0 ayer la verdad que está último restan tres fechas el equipo está obligado a ganar en condición de visita no ha podido ganar en condición de local ayer fíjate que se dio una particularidad llegó buena cantidad de gente cerca de 500 espectadores quizás estoy exagerando y llegaron 300 y un poquito más pero se jugó en el pasto natural del estadio Matías Vidal y la verdad que estaba todo en el ambiente como para que fuera fiesta en beneficio de los volcánicos sin embargo no se le dio perdió 3 a 0 frente a Naval Naval está segundo y la verdad que está muy complicado para incluso descender y aquí lo grave Fabián aquí termino podría desaparecer desde el punto de vista de la participación nacional en el fútbol amateur ya que el bajar de 3 a B simplemente significa esa fase que tanto me duele decir fíjate regresar a la asociación de origen gracias Jota a las 7 y media contigo y Francisco en el prime muchísimas gracias Juan Pedro muchísimas gracias a todos y todos ustedes nos siguen llegando mensajes muchas gracias nos agregaron un nombre de un paraguayo a ver mira este nombre está muy bueno que estuvo hace hartos años ¿no es cierto? en Green Cross Dios Médenes Martínez Cabrera Dios Médenes Dios Médenes espero haberlo dicho bien nos vamos muchas gracias somos Ufro Deportes pendientes de la tarde de todo el fútbol y a las 7 y media con el prime que les vaya bien chau Ufro Deportes un completo equipo de profesionales analiza todo el acontecer deportivo de la región el país y el mundo por radio y televisión Ufro Deportes